Ok, vamos a mostrar, ahí vienen los mensajes de Humberto, miren, para que me crean, ahí les va, para que vean, lo primerito que voy a hacer, allí están los mensajes, vamos, ahí les va, aquí están los mensajes de Humberto Plancarte, ok, déjale quito el faiz, aquí está, Humberto Plancarte, ahí está, él es Humberto Plancarte, ahí está su número de él, para que vean, que sí es, ese es su número de él, ¿se me entienden?, 714-917-9653, ese es su número de él, ok, aquí tengo todos los audios de él, Ok, dijo, dijo eso, a ver, espérame ¿Cómo anda, cómo anda, Vali, saluditos? Ok, ahí está mucha plática, que les voy a enseñar todos los mensajes que tiene de audios, y les voy a mostrar, les voy a mostrar uno bien importante, uno bien importante, para que ustedes vean, donde, a ver, a ver, tengo muchos, muchos audios, ok, ahí está, este es el que yo les quiero mostrar, con pruebas, pero antes de eso, les voy a mostrar su voz de él, Vamos tres y medio, hoy, ahorita la radio, no, no haces un gasto pendejo, bien, ni nada, recomendable, ya, Y la magia es hacerlo en Spotify, en YouTube, Ese es, ese es su voz de él, y aquí es lo que está diciendo él, ahí dice, leanle a ustedes, déjame mi teléfono para allá, leanle a ustedes, aquí, dice, al grano, vamos a hacer negocios, te invito a Victoria Music, que esa es su empresa y compañía de él, Si ven, allí me está invitando, te invito a Victoria Music, ahí está, grábenle a ustedes, para que lo suban al TikTok, luego dice, dame lo digital, y te doy una gira conmigo, y promoción, le invertimos, a la promoción, para, para que revientes, allí está, mire, lo alcanzan a ver, allí está, Luego dice, así ganamos todos, te gusta el proyecto, dice, me gusta el proyecto, yo conozco los terrenos de bailes, que es donde está la lana, allí está, yo no le contesté, lo ignoré, porque yo no quiero entrar con ninguna empresa, ninguna compañía, A mí no me gusta que me traigan como güey, a mí no me gusta que me quiten el 50%, ni nada, porque yo solito, me voy, a echarle ganas, yo solito, me voy a hacer crecer, a como dé lugar, yo solito, me voy a esforzar, para, para no ser juguete de nadie, y aquí está otra vez, vale, vale, saludos, José, Lo asusté, ahí dice claritamente, allí, lo asusté, y yo le puse, jaja, no, mi Humberto, ni había mirado tus mensajes, ando acá en el casino, jaja, pero yo lo ignoré, yo lo ignoré, yo miré, sus mensajes, pero yo no quise entrar con él, ahorita les voy a poner todo esto, todo esto ahorita se los voy a poner, Ahí es donde está la prueba, para que ustedes vean, que ese es el coraje, desde que él me invitó a su empresa, Victoria Music, gracias por estar aquí los 25 mil, yo no estoy peleando, no estoy peleando, me estoy defendiendo, señores, ya estoy cansado, de que muchos grupos, de que, de que, ya todos quieran hacer, que José Torres, que José Torres, que José Torres, nada más para hacerse viral, para, para generar, y en pocas palabras, es una estrategia que están haciendo, para ganar, para ganar dinero, para llenar, para, para, que sus páginas, se meta más gente, y se haga el mitote, y vean sus flyers, vean sus bailes, y vaya más gente, así como ahorita, que se llenó, el viernes, y el domingo, estuvo bueno, estuvo a reventar, a ver, por qué no va, Tierra Cali, se presenta, Tierra Cali, nada más ellos solos, por qué, lleva a creyentes, por qué lleva a otras bandas, y a José Torres, por qué no va, él solo, ahí es donde ustedes, están viendo, lo vuelvo a repetir, yo era bien amigo de Humberto Plancarte, yo, lo admiraba al señor, lo admiraba, porque la neta, me caía bien, me saludaba, y era toda madre, me caía bien, pero él no tenía, por qué andarse metiendo a hablar, de mí, porque yo no le hice, nada, él tenía tiempo tirándome, tenía tiempo, desde que ustedes no se han dado cuenta, él tenía tiempo, haciendo un chingo de cosas, hablando que José Torres, que José Torres, que José Torres, en todos los bailes, haciendo un despapá, y para allá y para acá, y yo le llamé la atención, le dije, Humberto, ya bájale, ya haz tu Jali, déjame de mencionar, y no entiende, y no entiende, en cada evento, fíjense, donde toca, y donde canta, en cada evento, no amigo, de corazón, te digo, que se te resbale todo, no, que no te importe, tú solo, día, está bien, no pasa nada, tú sabes que el sol sale para todos, tú calladito, te ves más bonito, los niños te siguen, para muchos de ellos quieren ser como tú, cuídate, mis bendiciones, gracias María, María, le agradezco mucho, sí, es que pues, yo no estoy haciéndole mal a nadie, no, oiga, yo no, yo les estoy enseñando con pruebas, ahora, ahí va, algo importante que les voy a mostrar, ahí va, ¿cómo se llama la fortaleza? a ver, ¿de qué? ¿de tierra? ¿de tierra caliente? ya lo encontré, ahora, y yo no quiero salir mal con nadie, yo saludo a los muchachos de tierra caliente, y yo con ellos, no me meto para nada, con los creyentes del poder, les mando saludos a ellos, tienen mis respetos, la neta, se siente la vibra cuando, cuando te saludan, cuando platican, contigo, son a toda madre, son bien buena onda, se los juro, la neta, pero esa envidia de tu hermano, que te tiene desde pequeño, Orlando y Navarro, pues, bueno, José, cuídate mucho, porque usted es una linda persona, me encanta verlo todo el tiempo, a ver, todo el tiempo, un tan, tan, la pantalla se me fue, a ver, a ver, a ver, bueno, yo les quiero pedir disculpas, a, a las personas de, que son fans de tierra cal, porque yo no estoy haciendo nada mal, yo nomás estoy, allí aclarando, ok, vamos a poner esto, vamos a poner esto, bueno, ahora les voy a mostrar esto, ahora les voy a mostrar esto, vámonos, esto, miren, le dice, le preguntan a él, que si así va a tocar en frenos, porque anda todo borracho, ahí, para que usted, tira, ahí anda todo pedo, en una presentación, ahí anda bien borracho, haciendo un despapalle, para que ustedes vean que, o sea, pues, así como él me tira, ok, ahí les va, ahí está tierra cal en vivo, en una presentación, no puede cantar hoy, anda todo borracho hoy, oiga, por eso ponen a cantar a la gente, oiga, ahorita, oiga, ahí les va, oiga, 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 a cantar a la gente Zaira Solorio, yo también soy libre de decir lo que yo quiera, mija, gracias por verme ahí es donde donde pues la verdad ahí es para que ustedes vean que la verdad él ya se anda jodiendo se anda jodiendo y ya ya no puede cantar, ya anda cateadón y pues me tira a mí que yo no traigo nada y que esto y que lo otro pero pues yo de perdida ahí me defiendo a pesar de que tengo lastimada mi garganta y este pero le trato de echar ganas yo sin hacerle mal a nadie, yo voy derechito y la verdad, yo les ofrezco disculpas, de verdad a los fans de Tierra Cali, les ofrezco disculpas, porque yo no estoy haciendo nada malo ustedes ven que él en cada evento y donde quiera que anda me está tirando y ahora lo que me encabronó subió una foto subió una foto de él a ver, déjame ver si la hayo ahí va miren aquí otra muestra más ahí está ahí está lo que subió Tierra Cali sé que las redes son para entretener a la raza pero no se pasen vales ni flojera les da editar fotos, según él diciendo que no se pasen y que no sé qué y que esto y que lo otro miren cuántos likes agarró la foto de él 14 mil y según él la subió si me entienden y ahí yo vestido de novia y el de claro que lo hace la gente yo de eso no no tengo nada que decir de la gente porque la gente es libre la gente es libre de hacer lo que quiere si me entienden y yo de eso no tengo nada que decir nada al contrario la gente te hace más famoso la gente pues te da yo de la gente todo eso que hacen yo compré mi carro y lo pagué al contado y sin presumir les recordamos que nos ayudan mucho compartiendo nuestros vídeos en las diferentes plataformas de redes sociales no olviden suscribirse para estar siempre bien informados y recuerden que ustedes y nosotros somos Asadón de Pago Asadón de Pago